Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM presenta el primer morning show cómico, musical, atorrante, cultural, deportivo, gastronómico, sinvergüenza, degenerado. ¿Ah? Perdón, me emocioné. Ya, tranquilo, tranquilo. Empieza de nuevo. 3, 2, 1, ¡va! Radio Oasis presenta a Daniel Marquina y su show. Pan con mantequilla. Eso, Tilín. ¿Están listos? ¡A vos, Tilín! ¡A vos, a vos, a vos, a vos, a vos! ¡Buenos días! ¡Buen, buen, 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 buen! ¡Buenos días! Bienvenidos al Pan con Mantequilla. Buenos días, amigos de Pan con Mantequilla. Nos escriben acá desde las 6.57. 7.6 ya nos envía stickers de Gloria Celeste. 6.33 ya saluda a la gente. Me gusta que estén levantados temprano y estén enganchados a la mejor radio del Rock and Pop Oasis. 100.1 FM. Hoy es martes. Martes musical aquí en Pan con Mantequilla. Por eso, hoy le preguntamos a la gente cuál es la canción en inglés más linda del universo mundial, del mundo mundial, mundialista, mundialito, mundialón del planeta. Ya está. ¿Cuál es tu canción en inglés más ponedora? Obviamente trataremos de satisfacerte, ¿verdad? Porque esa es la intención. El anterior martes jugamos con la mejor canción en español. Ahora nos toca en inglés. Dos, dos idiomas que se han apoderado del Rock and Pop y que tú nos vas a ayudar con toda la furia. De repente te gusta una canción de los Beatles, de los Rolling Stones, de Aja, de The Cure. De repente te gusta una canción de Duran Duran. De repente te gusta una de Brian Adams. De repente, ¿por qué no? De los N-Zing, de los Bass Street Boys, de Christina y Aguilera, de Britney Spears. O Bohemia Rhapsodia, The Queen. Tantas, pero tantas, pero tantas canciones que hay en inglés que hoy día vamos a gozar, disfrutar de el martes musical. Así que, buenos días para todos. Espero sus audios con sus canciones favoritas en inglés al 938239782. Algo estará posteado en el Instagram, arroba Radio Asis FM. Siempre vacilamos o salimos en vivo en Facebook, que es Radio Asis Rock and Pop. Y el Twitter siempre está para ayudarnos, que es arroba Radio Asis FM. El saludo a la nación de Aracheli Lacheli. Buenos días. Buenas, Daniel. ¿Cómo estás? Bien. ¿Me has hecho daño hoy día? No te he hecho daño. Eso ya has venido tú. Me saludaste, Juan. Me cortaste la mano. No mientas. Con tus cuchillos. Ya has venido de... ¿De dónde? No sé dónde he venido. He venido de tus cuchillos. ¿Qué cuchillos se te ha saludado con el puño? Es cuchillera. No, no mientas. Ay, Dios mío. Todo porque no te dejo... ¿Qué cosa? No te dejo tener algo acá con Rocky Rola. ¿Qué Rocky Rola? Que es el galán de Nueva Cuca que te viene a buscar. No, viene a buscar a todos. Creo que a ti nomás. No mientas. Bueno, en fin. Buenos días, Aracheli Lachuli. ¿Qué tal el martes? ¿Todo bien? Todo perfecto, todo bien. ¿Tienes alguna ocasión en inglés que esté en tu corazón? Sí, o sea, lo que pasa es que yo creo que es por artista. Ya, pero no, obviamente que ya eso quiere decir que no sabes el título o no lo sabes pronunciar y no te acuerdas. Ah, no, 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 sí tengo una. O sea, tengo una que me pegué bastante muchos años con esa canción. ¿Sí? Sí. Back to Sleep. ¿Back to Sleep? Sí. ¿Estás hablando de Deftones? No, 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 no. Es un remix con Asher, con... A ver, para ponerla... Ponla para... Así no nos podemos burlar bien de ti, pues, ¿no? Back to Sleep. Back to School era de Deftones. ¿Y Chris Brown? Sí, con Asher... A ver, a ver. A ver, a ver. Pero... Asher, Zayn... Ajá. Y Chris Brown. Ponla, ponla. No, Daniel, es que es muy... Ponla. A ver, bajale el volumen a mi fondo, por favor. Espera, 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 pero está la propaga. Me ha generado harta curiosidad porque... ¿En serio? Sí, claro, claro. A ver, suéltala, suéltala. Es que es bien linda. R&B, R&B de aquellos, ¿no? Bonita, este... Bien así para bailar suavecito, bailar suavecito. Pero bueno, ¿cuál es tu canción en inglés favorita? Ya Araceli dio su ejemplo. No le tuvo miedo. Dice que esa es la canción de su Only Fans. ¿Qué? Nosotros regresamos con más. Mucho más de tus pedidos. Y de tus canciones en inglés favoritas. Porque hoy, martes musical, pan con mantequilla, Logosashi. Regresamos con más aquí en Oasis 100.1 FM. En Oasis Rock and Pop. Tú estás escuchando... ¿Quién soy yo? Pan con mantequilla. ¿Con quién estás? Con papá. Con papá. Ay, Dios mío, me acuerdo. Me acuerdo cuando era un bebé y corría por los verdes prados con esta canción. ¿Cuál es tu canción en inglés? La más ponedora de todas las ponedoras. 938239782. Y la gente ha salido con una furia loca. A ver, escuchemos. Hola, Mark Willacks. Hola, Araceli. Bueno, mi canción favorita en inglés es Thriller de Michael Jackson. Buena. Buena, chibola. Uy, qué buena canción. Pensar que hace tiempo un locutor la presentó. Esto me la contó un pata que conoce mucho de radio. La presentaron en aquella vez en Radio Panamericana. Radio Panamericana. Una radio que en esa época tocaba rock y la presentó como trailer. Tráiler. Tráiler. Esto no es nuevo de Michael Jackson. Esto es trailer. Tráiler. Y a ese locutor merece que le atropelle un trailer. A ver, son las 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Cuál es tu canción en inglés favorita? A ver, qué dice la gente. Buen día a todos. La canción más ponedora de todos los tiempos. Mi preferida. Y que la oigo todos los días casi seguido en las emisoras de ustedes en Perú. Y acá en Miami es la de Susurro Indiscreto de George Michael. Bien. Ella era solista ya. Whisper. Mi preferida de todos los tiempos. Es la única, la mejor. Ella es de las mías. Ella es de las mías. Lo amo. Ahí está. Este es Carles Whisper. Es cierto, cuando sonó esta canción por primera vez en las radios del Perú, nadie la presentaba como Carles Whisper. Todo el mundo le decía, esto es George Michael y Susurro Indiscreto. Ya está. Tremendo, tremendo, tremendo vocalista que ya se fue. Ya partió. Capo de capo, George Michael. A ver, ¿qué más tenemos? Ah, mira, Palomita. Palomita me dijo, por favor, que su canción en inglés de todos los tiempos, que la vuelve loca, la desespera, es Bon Jovi. Buena, buena. De esas, de esas baladas, este, baladas de glam que te generan un... Uy, uy, qué rico. Igual que os, Luis. Estas power balas, pues, no, claro. Pues, yo voy a hacer power balas, que baladas de poder, como le dicen algunos. A ver, un último y nos vamos. Arcuyla, buenos días a la Chelli, Chelli. Buenos días, muchachos. Canción que me pone, que me pone, Hotel California. Uy. Saludos, chicos. Yo me quedo con el Hotel Monasterio. Atención, son las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37. Esta canción, Hotel California, de la banda Eagles, la cantaba el baterista de Eagles, para que vean el nivel de voz que tenía esa banda. Y, este, nosotros regresamos, pero nos vamos. Y lo que viene a continuación es... Hotel California. El Hotel California. Bueno, y hablando de hoteles, se viene el bloque de farándula con Coqui de la Unde. Y solo aquí, en Paco Mantequilla por Oasis, Rock and Pop, 100.1 FM. 7 con 37. Bebé. Tú estás en pleno Paco Mantequilla. Y la gente, le decimos, ¿lanzamos noticias o de frente farándula? No, la gente ya quiere farándula, porque cómo le gusta el aguadito. Así que, con ustedes, ya está aquí, Coqui del Perú. Llega al Oasis, farándula mantequilla, con Coqui del Perú. ¡Hala! La dispara, ¿está? ¡Grande, Coqui! ¡Belleza! ¡Eso! ¡Hola, tral... ¡Hola, bandida! ¿Cómo estás, venenosa? Bandida no, venenosa sí. Venenosa y bandida, y te lo digo con el taco. Porque me acaba de dar un cachinero tu teléfono. No, miento. Ese que te robaron. No miento. Uy, hay varios packs. No me mientas. Por favor, cachineros, el número de Araceli está picante. ¡Súbale volumen! ¡Al punto, al punto, Coqui! Vamos de frente con lo que ha pasado. Así como empañaron al Oscar del Hostal, lo han empañado al Martín Vizcarra. Del Hostal. Y te lo digo, ese, mira, uno es del Hostal, el otro es del hotel, porque ese se va a trampear al monasterio. Un hotel cinco estrellas, ese es un trampa ficho, pues. Claro, eso sí da ganas de tener, esas trampas sí da ganas de tener. Ahí está, qué linda esa frase, esas trampas sí da ganas de tener. Qué lindo, que la pintan de cuerpo entero. A ver, bueno, ¿qué ha pasado con el expresidente del Perú, el popular lagarto, el único que se ha vacunado nueve veces? A ver, por favor, ¿qué ha pasado? Hay unos chats calentones que han salido al aire con una ex postulante al Congreso de Somos Perú, Zully se llama, la chica, que hacía su video de ejercicios, hacía los videos promocionales. ¡Ay, quería ser congresista! Quería ser congresista, exacto, ¿no? Pero no, no creo que no llegó a su grupo, no sé qué pasó. La cosa es que... Zully, supuestamente es la... con la que ha sido ampallado, bueno, están los chats, están los viajes, están los registros, está todo, ¿no? Ay, porque al comienzo decían que él tenía algo con Richard Zully. No, no, no. Y ahí se desmintió. Habían chatralentones, Coqui. Ay, fuerte, ayuda. ¿Qué le decían? Tú eres mi bebito, le decían. Tú eres mi bebito, Vizcarra. Sí. Ay, pero si parece el duende verde, parece el duende verde, pero con máscara, porque William da foto más guapo. Te quiero, decía, nos vemos más tarde y todo. Ay, trampeando en el monasterio, qué lindo, todos nuestros tres presidentes son una joya. Pero ojo, ojo, Coquia, la chica llegó al monasterio, o sea, al hotel de Cusco, y no entró, no vengo a la habitación de Martín Vizcarra, no, ella dijo, vengo a la habitación de otra persona. Le dijo, solo es para evitar el roche que entres en mi habitación. Ah, le hicieron caleta. Claro, obvio, o sea, ella dijo que iba a ir con el nombre de otra persona, pues estaba registrado, habían registrado a otra persona. Se registró como la novia de un asistente de Vizcarra para no pasar. Eh, eh, exacto, exacto. Ay, qué fuerte. Oye, escúchame, dice que todo ha explotado porque a la chica le robaron el teléfono. No mientas, no mientas. Y ahí descubrieron todo. Ay, Dios mío, hace poco le robaron el teléfono a la Celi. Ay, por favor, cachinero. Tra, 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 la, 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 en la concentración, dice, ay, me muero. No, 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 pero sí, pues ese es el chismecito de hoy. ¿Qué será? No ha dicho nada Vizcarra, tiene que volverlo a investigar, obviamente, pero quiso ser, pues, la de, la del hostal. Pero ya están cayendo, mira, Galés en el Wimbledon, del hostal en el monast... No, en el Britannia. En el Britannia y ahora en el monasterio. Ay, vamos subiendo el nivel. Sí, vamos subiendo, poco a poco, sí. Poco a poco. Oye, hace poco vi una foto de Sheila Rojas. Hola, Sheila. Ay, pedirle, por favor, que ya para, por favor, Sheila. Que pare con el cirujano. Ya no, ya, ay, Dios mío. Yo creo que se mete un cuchillo más y ya se transforma en Moria Kazan. Escúchame, ¿tú te acuerdas, antes de entrar a Sheila y a otra noticia, una chiquita más que tengo, este, Vizcarra se vacunó primero, ¿recuerdas, pues, no? Claro. Y ahora quiere vacunar él. Lagarto vacunador. Ahí está, lagarto vacunador. Ay, me muero. Cosas que han pasado en el mundo. Bueno, Yannick Macita puso un recuerdo de un año de lo que pasó, que nos dejó súper orgullosos. Qué bella que eres, Yannick, que eres la más bella del Perú. Sí, es verdad. ¿Cuál fue la noticia? La noticia es que abajo comentó Andrés Vise, una coronita, un corazoncito, una boquita haciendo... Ay, qué lindo están, ya están, ya están, ay, que me den su primer cachorro. Y te lo digo con el poto, perdón, con el taco. Ya una última para cerrar. Ya a ver veneno, ¿qué has traído? La Melissa Paredes, pues, dice que quiere volver a conciliar con el gato cubo, pero ella dice, ya dijo que no es por plata. Ay, qué pesada. Pero es obviamente que es por plata. Se llama Misia, aparte, está gastando en su galán que no tiene ni para fruna. El activador. El activador. Sorray, claro, no tiene faltés. Exacto. Pero si tanto le gustan los gatos, ¿por qué no se echen el parque Kennedy? Que hay un montón de gatos ahí, qué pesada. Pero dice que quiere ella a la niña, me parece, y quiere obviamente que el gato la mantenga. Pues eso es la verdad, eso es la verdad. Ay, qué venenosa, venido. Se le acabó la plata, pues se le acabó la plata. Bueno, nos vamos. Bloque de farándula terminado. Y me acaba de escribir un cachinero que dice, tengo el celular de Araceli. Ay, hay una mano negra, dice. Me muero, se acabó el bloque. Chao. Tralala. Ya, coqui, coqui, ya. Se retiró y nosotros nos vamos, pero regresamos siguiendo buscando cuál es la canción más brava de la música en inglés, del rock and pop, y solo aquí en Oasis, 100.1 FM. Hoy en Pango Mantequilla estamos buscando cuál es la mejor canción en inglés del rock and pop, cuál es la mejor canción en inglés del rock and pop, y la gente nos ha colaborado con toda la furia. Nosotros somos una radio rock and pop, por eso digamos que tratamos de vender eso, pero si tú consideras que la mejor canción en inglés está en otro género, de repente para ti la mejor canción en el rock and pop, para que usted quitan conga, de Miami San Machine, está bien, pero no, está bien. Te respetaremos. A ver. Mar Cuila, ¿qué tal? ¿Qué tal? A la chula y la chuli. Buen martes para todos ustedes. Y hago una canción que me pone feeling, feeling, así bien, feeling, es de una de Bruno Mars. Rain, póntela, mi estimado. Un abrazo de parte de la B Fénix. Para la B Fénix, It Will Rain se llama la canción. Suéltala. Bueno, Bruno Mars, que ya no quiere ser el Bruno Mars tan popero como lo conocimos todos, sino ahora junto a Seal Sonic, bueno, con Anderson .Paak, que tiene esta canción, que tiene esta banda, Seal Sonic, le gusta más la onda R&B antigua, ¿no? Claro. Que es lo que nos está vendiendo ahora. A ver. Buenos días, gente de Panko Mantequilla, Araceli. Mi canción favorita es Crip, de Radiohead. A ver, Radiohead nos trae esto que se llama Crip. A ver, que muchas bandas también adoptaron este look para venderse como banda cool, el look de Radiohead en el videoclip de Crip. A ver, ¿qué más tenemos acá? Marcuilla, buen día. Araceli, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Esta es mi canción favorita. Espero que salga el audio. Salve, chicos. Un abrazo. Estoy manejando en el tráfico infernal de Lima. Hoy, martes musical, ¿cuál es tu canción favorita del rock and pop? En inglés. Hoy, solo en inglés. Ya hicimos en español y él escoge a Daniel Porter y esto que se llama Bad Day. Es una canción que empezaron a utilizar como recurrente en los X Factor o estos programas de concurso cuando te eliminaban. Te ponían esta canción como para que digas, tampoco no es un mal día. Sube el volumen. ¿Qué más tenemos? Uno más. Hoy buscando cuál es la mejor canción en inglés del rock and pop aquí en los martes musicales de Paco Mantequilla. Chicos, buenos días. La canción que le pone a muchos, creo que es Sobreviviré, de Gloria Geithner. Saludos. Mi tía Gloria Geithner y esto se llama I Will Survive. Esta canción está para que la presente mi tío Cabececonejo, Carlos Guerrero, en Mágica. ¿Cómo están amigos de Radio Mágica? Yo soy Charlie Warrior y lo que venían escuchando a continuación es a Gloria Geithner y esto se llama I Will Survive. Los espero en el cultural japonés en el tributo número 250.000 a los Beatles. Tremenda canción para mantequillar la mañana. Señores, regresamos al toque con más. Más pan con mantequilla, más canciones, más diversión, más gozadera y solo aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. De lunes a viernes, pan con mantequilla y solo por la número uno, Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Bueno, buenos días a todos, son las 7 de la mañana con 5 minutos. En pan con mantequilla nos divertimos. ¿Ya se pasaron una berenjena por los pies? Nos relajamos. Directamente de San Bartolo. Lo pasamos bien. Esa pista tiene que ser positiva, mi hermano. De lunes a viernes a las 7 de la mañana, arranca este caliente, sabroso, exquisito pan con mantequilla. Aquí en el Oasis. Con Daniel Mbappé Marquina. Y solo por la número uno del Rock and Pop, Radio Oasis. Son las 8 de la mañana con 39, 8 con 39, estamos aquí en pan con mantequilla buscando, por qué no, la mejor canción en inglés del Rock and Pop. Pero, como hemos dicho, sabemos que esta radio es del Rock and Pop, pero más de uno nos ha hecho y apeloco, pero ahí me gusta mi tecno, pues. Y por eso Mr. President, Coco Jambo. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos Aracheli y Lachuli? A ver. Buenos días, Marquina, Aracheli. Bueno, mi canción sería Coco Jambo de Mr. President. Ya está, ya está. Saludos, buen día y me encanta su programa. Y tú también nos encantas. Nos encanta. Nos encanta. Hola, Marquina. Hola, Aracheli. La mejor canción en inglés, Nothing Compared to You, de Sidney O'Connor. A ver, Sidney O'Connor y esto se llama Nothing Compared to You. Ahí está, totalmente rapada, Sidney O'Connor. A ver, ¿qué tenemos acá? Hola, hola. Mi canción favorita en inglés y que además es mi ringtone en mi celular. ¡Nojo! Desde hace muchísimo tiempo. Es Summer of 69 de Brian Adams. A ver. Me encanta. Directamente desde Canadá, Brian Adams y su verano del 69. A ver, este... ¿Dónde está? Acá está. Este, ya pues, ya pues, por fin. Pero es que va mejor, no lo tengo cuadrada, la voy a ir buscando. No, seguro va a querer human. Sí. Buenos días, Arachela. ¿Cómo están? Buenos días, Mbappé. Por fin, por fin, llegó mi día. Ojalá, ahora sí. Ya tú sabes cuál es mi canción favorita, hermano. Human, Human. Human de The Killers. Ponla, por favor. Y por el amor de Dios, si la puedes poner completa sería genial. No. Tu gran amigo, chaqueta, por fin. Esto es Human. A ver, ¿qué dice la gente? Barquilas, Arachela, buenos días. La mejor canción en inglés para mí. Smoke the weed, de Snoop Dogg. Saludos de los 4.20 y el Júbido, papá, en el oasis. Ah, Smoke de fumar. Sí, da weed, de W, ahí está. Ellos. Ese es Snoop Dogg. Snoop Dogg. A ver, métere. Con, ahí ya. Claro, con Collie Bass, creo que esa es la colaboración de Snoop Dogg. Ese carro debe parecer la camioneta de Scooby-Doo. Sí, pues. O sea, que se abre la Misterio Band y salía humo como cancha. Nosotros regresamos con más, más oasis rock and pop 100.1 FM. Van con Mantequilla y Radio Oasis presentan... ¡Cochis! ¡Ven, Carlos! El momento astral con... ¡Cochis! 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 Hola, soy la brujis. ¡Cochis! Leo las cartas. ¡Cochis! Veo el aura. ¡Cochis! Lavo el Audi. Y te leo la raya de foto. ¿Estás listo? El momento astral con la brujis. ¡Cochis Choclo Seco! ¡Bruja! Parece que me lo dijeras a mí directamente. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al bloque astral. Yo soy Chochi Choclo Seco, la bruja más pituga de toda la FM. La única de su marido es campeón mundial de rally. Y que tengo muchos autos en mi casa. ¿Cómo están todos? ¿Están bien? Bueno, el eclipse lunar lo hemos vivido hace poco, ¿no? Espero que hayas seguido mis consejos y te hayas comido 12 ciruelas. ¿12 ciruelas? Justo. Llega el eclipse lunar, te metes bajo una cama y te comes 12 ciruelas, pero las moradas, las gordas. Pero el Chochi con eso no... Te metes 12 ciruelazos. Pero no voy a poder venir a trabajar el siguiente día todo el día en el baño. Uno, te va a limpiar, eso te limpia. Purifica, purifica. Pero esa limpieza es eso que va a salir en el baño. ¿Sabes qué es eso? ¿Qué es? Son todos estos enemigos. ¿En serio? Claro que sí. ¿Tantos enemigos? Para que veas. Para que veas. Si alguien quiere ahorita aprovechar, obviamente que esto yo lo hago en la línea esotérica chochichocloseco.com, ahorita le doy la oportunidad solo porque me cae bien pan con mantequilla. 938239, 721, 938239, 721, que es el número de chochichocloseco. Dime cuál es tu signo, déjame ver tu cara y te digo qué va a pasar en tu futuro. Ahí está, llegó el primero. Chochi, soy Géminis, ¿cómo vivir en el amor? Déjame ver la cara, déjame ver la cara. Uy, te acabo. ¿Por qué? No, le va a ir súper bien. Con una familia hermosa vas a ser parte de la familia feliz. Eso es importante, no te van a empañar nunca ni en el Britania ni tampoco en el monasterio. Ni en el Wimbledon. Así que tú tranquilo vas a ser un chico de familia feliz. Muy bien. A ver, te envío mi foto para que leas la suerte. Pero no lo saques, puede que tiene. Ay, no la... ¡Lancarlo! Sácalo. Acá está, chocho. Claro, para pensar en el nebo ahí sí, pero para operar no. A ver, déjame ver. A ver, te envío mi foto para que le das la suerte con mi pareja. Mira, a tu pareja tienes que besarlo, ya. En este momento bésalo. Porque ahorita está en versión sapo. Si lo besas se transforma en príncipe. ¿En príncipe? Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. En este momento bésalo, bésalo ya. A ver, ¿qué dice acá? Chochi, soy Scorpio porque siempre me son infieles. Uy, déjame ver el rostro. Déjame ver el rostro de esa señorita. Ah, ahí está, pero ese es el problema. Milagros. Escúchame, ese es el problema. Necesitas dejarte el pelo más largo. Déjate el pelo más largo y cuando tengas el pelo totalmente largo, te cortas las puntas. De esas puntas de tu pelo haces un atado y te haces un té de pelo. El té de pelo aleja al infiel. ¿En serio, Chochi? Ayer me corté el cabello. ¿Pero qué parte el pelo? El cabello. Ah, ya, pensé que te había metido una rapada de axila. Entonces, no, Chochi. Ah, ya. He agarrado mi cabello y lo he puesto en una bolsa. Con eso tengo que hacer un té, para que no me sea infiel. Haz un té, té de pelo. Mira, dice, aguanta, yo soy el hombre, ¿cuál es el sapo? Definitivamente tú eras el sapo. Escúchame una cosa. Entonces tú estás con una princesa. Exacto. Aprovechala porque no se han dado cuenta que tú eres el sapo. A ver, ¿qué dice acá? Mira, Chaqueta, me ha mandado su foto. Qué rico. Estoy misión. Y estás tetón también, te veo. Pero escúchame, eso no es lo importante. Chaqueta, te recomiendo para el dinero el choclo. Con las punas no salí a hablar del choclo la vez pasada. Agarra un choclo y cómete un choclo y repite muchas veces tu deuda. La deuda más grande. 4.400.000 de un departamento. 250.000 dólares. Y en una semana. ¿Ya estoy? Va a bajar un poco, pero no todo. Pero va a bajar. A ver, soy cáncer. ¿Cómo me dan el amor? A ver ese rostro. Mira. De bandido. Tiene rostro de bandido. Tiene rostro, ¿sabes qué? De doctor, doctor bandido. De doctor bandido. Pero escúchame. No engañes a tu pareja. Es lo único que te voy a pedir. Está bien. Sé fiel. Sé fiel. Y. ¿Qué más? Cómete una ensalada de betarraga hoy día. Ay, qué rico. Una ensalada de betarraga. Qué rico. Y eso te va a ayudar un montón en el amor. Además, te... ¡Hala! ¿Cómo llegan los mensajes? Ay. ¿Cómo les gusta esto? Yo, Chi, soy Tauro. Soy Tauro. ¿Pero qué? ¿Por qué eres cachugo? No. Es mujer. Ay, perdóname. Ya sabes. Es Ori Santos. Ay, me dice soy Tauro. ¿Pero qué ha pasado? ¿Cómo mirá en mi futuro? Pero no se... ¡No lo muevas! ¡Yan Carlos! Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Cuándo me va a operar Luana Barrón? A la serie Barrera te opera, Chi. ¡Cállate, chola! Todos los chulos. ¡Cállate, Luana! ¿Vas a manejar un Volvo como yo? Ustedes vas en el Metropolitano. Yo manejo una Ducati. Ay, qué Ducati. Este me está manejando tu moto así eléctrica como un mafe, par de misias. A ver... Qué mala, Chi. Ori Santos, muy guapa. Parece Yuru. Así que te va a ir muy bien. Pronto vas a encontrar un colorado. Sí. Ya me dijo... Ay, espérate. ¡Ah! ¿Qué pasó, Chi? Estoy sintiendo... Esta chica Ori Santos va a encontrar pronto... Va a venir un francés, me parece. Y yo, yo... Y lo vas a brichar todo. Chi, para mí... ¿Quién va a venir? Ay, sí. También tengo a alguien del extranjero. ¿Quién? Ay, yo sé. Lo veo bien negro. ¿Negro por qué, Chi? No sé. Ay, no, mis pensamientos están negros. Ah, ya, están negros. Sí, creo que viene del Carmen. No, no, no. A ver, quiero ver... Soy Leo. Chicho, me dicen... ¿Cómo que Chicho? ¿Qué tienes? Perdón, Chochis. Leo, déjame ver la cara. Tiene cara de... Mira, con esa cara... Va a tener dinero. Ya. Para que tengas dinero, importante. Pero dice el amor, no le interesa el dinero. Amor. Ah, ¿te interesa el dinero? En el amor, sí. Mira, déjate esa barbita, métele un poquito más de producción, llévala a una barbería, una producción un poquito más, y automáticamente ya estás listo. On fire. Ya estás... Ay, pareces un galán beneko. Sin duda. Qué rico estás. Pensé que eras, este... Onur. Ay, ese es quien es Zlatan y Ibrahimovic de Bolivia. Soy Géminis. Y hoy es el cumple de mi flaca. Regálale algo, petacaño, el miércoles. Claro. Para eso llamamos a una bruja. Regálale algo. Mira, soy Pisces. Tendré una oportunidad con Araceli. Nos pone... A ver, déjame verte. No. Definitivamente no. No tienes el... Te falta tu polo Gucci. Tu carterita... Tu carterita Louis Vuitton. Tus pantalones rasgados. Típico... A ella le encantan los futbolistas. No me gusta. ¿Cómo que no? Me gusta el chavalillo, obviamente. Encantan todos los futbolistas. El CR7. No me gusta el CR7. Ay, no. ¿Quieres a votarte el CR7? Tú estás pagalito. Chimala. Ay, ya me cansé. Giancarlo, cárgame. No, Chochi, no. Carga. No, no va a venir. Ya me cansé. Ya no quiero hacer esto. Chochi, una más. Tengo una pregunta. Pasa que había un chico que antes nos escribía. Yo no paso el huevo, por si acaso. No, no quiero que me pase el huevo. Antes había un chico que siempre nos escribía. Y que se ha desaparecido. Y ya no está. Ya no. Lo mismo que te pasó con Juan Pablo Varillas. O sea, ya, ya llegó tu volvo. Ya llegó ese puente. Por Stoker. Bueno, me voy. Permiso. Ay, te lo... Ah, no, ese es... Te lo digo con el taco. No, no. Te lo digo con el choclo. Chao. Ya, ya, por fin se fue Chochi. Ya no, ya me estaba cansando también el personaje. Regresamos con más Paco Mantequilla aquí en Oasis. Rock and Pop 100.1 FM. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No pongas ningún fondo musical porque lo que quiero es escuchar a la gente con sus propuestas a cuál es la mejor canción del Rock and Pop de todos los tiempos en inglés. Escuchemos, por favor. Buenos días, Paco Mantequilla. Buenos días, Marcuina. Buenos días, Araceli. Después de tiempo, conversando. A ver, mi canción preferida en inglés es una balada. Se llama Heridas de Amor, de Nazaret. Buen día para todos. A ver, ponlo, 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 ponlo. Ahí está. Estoy subiendo esta vaina. Otro audio. Pero ¿lo subo como real? Como real. Como real. Como real. Como real, baby. A ver, este... Pasado Dios. Métele, métele. Hola, chicos, buenos días. Paco Mantequilla, Daniel Araceli. Mira, la canción que me encanta es Adel, rodando en las profundidades. Gracias, buen día. A ver, uno más, uno más, uno más. A ver, uy, no. No, no, no se puede. ¿Qué pasó? No, no, qué es que no, no. ¿Qué pasa? No, no. A la Marcuilas, Araceli. La mejor canción en inglés es End of the Road de Voice to Men. A P.S. ¡Ay! A ver, Voice to Men. Métele. Este grupo de R&B... Buena canción. A ver, una más, una más, una más, una más. ¿Cuál es la mejor canción en inglés de todos los tiempos? Estamos intentando buscarla hoy, a ver qué tal, qué tal sale. Buenos días, amigos de Oasis, Araceli, Maricina. Para mí la mejor canción de todos los tiempos es la de Michael Jackson, Thriller. Ya la pusimos, ya la pusimos. Pues nace el video también. Ya la pusimos, ya la pusimos, ya la recontra pidieron. A ver qué dice acá. Buen día, Panko Mantequilla. La mejor canción en inglés es I Got You, I Feel Good de James Brown. Saludos a todos. Un abrazo. No, pongo simplemente I Feel Good de James Brown. A ver. Un, dos, tres. Nosotros regresamos con más Panko Mantequilla. Buscando la mejor canción del rock and pop en inglés y solo aquí, por la número uno del rock and pop. Oasis 100.1 FM. De lunes a viernes, pan con mantequilla y solo por la número uno, Radio Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Hoy buscando cuál es la canción más ponedora del rock and pop en inglés. Y justo Araceli aplaude de felicidad porque su hombre deja un audio. ¿Cómo que no mientas? Tú me estás diciendo, ay, ya no nos dejan audios, ya no querrá conmigo. No, yo te dije, seguro por stalker, pero lo has escrito en Instagram algo, pues seguro. No lo he escrito en Instagram, no mientas. No lo he escrito en Instagram. ¿Cómo lo voy a escribir en Instagram? ¿Cómo te pasa? ¿Ya se siguen ya? No, no me ha aceptado él. Bien hecho, bien hecho porque sabe de qué pie cogeas. A ver, este, dale play, sé feliz, dale play. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Para mí la mejor canción en inglés o una de las mejores es Fly Away From Here de Aerosmith. Saludos. Fly Away From Here. Igualito, ¿ah? Por algo no me dicen el Steven Tyler de Surquilla. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dice la gente? Le mandamos un abrazo acá a nuestro amigo que ya se dio cuenta de qué pie cogeas. Hola, Chochi, soy Acuario, encontraré el amor justo, mira, veo recién tu foto. Le voy a decir a Chochi. Claro. Que conserve esa foto para luego ayudarte. Te mandamos un beso. ¿Quién es para decirle cómo se llama? ¿Quién es? Danica. Danica, te mandamos un beso, Danica, y escuchamos tu audio. Díaz, Marquina, Aracheli, para mí la mejor canción en inglés es Ive In The Sky de Goddall and Patterson Project. Muy buena canción. A ver, métele. No, ¿qué dijo Ive? O pon este, ponlo de nuevo, ponlo de nuevo, ¿cuál es el problema de ponerle nuevo el audio? Ponlo de nuevo. Díaz, Marquina, Aracheli, para mí la mejor canción en inglés es Ive In The Sky de Goddall and Patterson Project. Alan Patterson Project. Muy buena canción. Con tremendo intro, pero es una canción brutal. La voy a descargar ya mismo. Buenos días, gente. Marquina, Aracheli. Hola, Papu. Para mí, particularmente, una de las mejores bandas y canciones es Bling 182, All The Small Things. Gracias. Digamos, esta banda que es, digamos, la primera. Esta banda es una banda pop punk, ¿no? Digamos, el punk más comercialón. Ellos arman, digamos, toda una onda de pop punk californiano. Ya los tenía los Green Day haciendo lo suyo. Pero ya llegan ellos, vienen los Sun 41, The Offspring, ya lo venía haciendo de antes. Y hay una serie de bandas muy chéveres que tienen esta onda weberil, que tanto me gusta. Edison dice, para mí, Joliana de Toto. Joliana. A ver, ponla, 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 ponla. Y con esa nos vamos. A ver. Cuando era más chivolo, yo quería averiguar cuál de los cuatro se llamaba Toto. Porque como pensé que no sé, que era algo de Toto África, el cantar de los huachafos. Son las 9 de la mañana con 42. Regresamos con más Paco Mantequilla. Tú estás aquí en Radio Basis Rock and Pop 100.1 FM. Me ha dejado un audio mafe. Me ha dejado un audio mafe. A ver, ¿qué dice? Escúchame, ¿puedes venir mañana a grabar? No. O sea, cuando termine su programa. No. Pero mañana. No, lo siento. ¿Por qué hay que corregir unas cosas de la hora? Uy, no, no creo. No creo. Mil disculpas. Pero los audios sí los tengo que pensar. No, lo siento. Mil disculpas. Gracias. ¿Por qué lo has hecho misia? De todas maneras, le voy a decir que... Señores, no vamos, no vamos, no vamos. Espero que le hayan pasado bien. Espero que se hayan divertido con las propuestas de la gente de las canciones más importantes en inglés del Rock and Pop. Prácticamente entre el 7.5 y 9.5, para no ser tan angurriento, aparecieron todas. Atención, nos vamos. Cuídense todos, Bebitos. Cuídense todos, mi rey. ¿Ya? Son las nuevas frases. Las nuevas frases, Bebitos y mi rey. Mañana, ¿cuál es tu desayuno perfecto? Aracheli, ¿cuál sería tu desayuno perfecto? La comida, supongo, ¿no? ¡No! ¡No, pues! Ya pues, búfalo. Ya cala, ya cala. Está pensando en el grone. ¿Qué? Ya, pues. Un desayuno perfecto. Juguito de papaya con leche de almendras. ¿El jugo de papaya mezclado con leche de almendras? Es riquísimo, Daniel. Tienes que probarlo. Pero eso es como limonada marco, esa vaina. ¿Qué? No, no. Con leche de almendras. Es riquísimo. Eso tienes que tomarlo con pañal. No, Daniel. Ya, ¿qué más? Juguito con, yo creo que sale su pancito con chicharrón, ¿ah? Jugo de, mira, primero se cuida, ¿no? Jugo de papaya con leche de almendras y después se da el diablo. Y Paco de chicharrón. Paco de chicharrón y gamotito, odio. Y cafecito. Bien cargado. Café, café de todas maneras. Sí. Café de todas maneras. Exacto. Pancito, un par de pancitos de repente franceses. Ya. Calientitos franceses. Y dame siempre huevo revuelto con jodoc. Uf, qué rico. A mí dame siempre huevo revuelto con jodoc. Aguaditos, aguaditos. Ay, Dios mío. Bueno, señores, eso para mañana. Ahorita no nos vamos a emocionar tanto porque mañana tendremos un miércoles culinario. Un miércoles desayunero y solo aquí en pan con mantequilla. Quédense con el búfalo, quédense con la buena música del oasis. Y solo aquí en la número uno del rock and pop, oasis 100.1 FM. Chau, hijitos. Ya todos disfrutaron de este riquísimo pan con mantequilla. Los que no, tienen una nueva oportunidad mañana. Un potencial y regreso. Esto fue Pan con Mantequilla. Y solo por la número uno, radio oasis rock and pop, 100.1 FM.